Vamos a hablar ahora de las repercusiones luego del escape de gas que dejó 17 personas intoxicadas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entre ellos un bebé de 4 meses y las respuestas que dio la Ministra de Salud porteña. ¿Quién se da cuenta primero de que estaban intoxicados y qué se hace en ese momento? Bueno, empezó, se desmayó la mamá de una de las chicas de NEO y bueno, después una de las doctoras se sacó sangre y bueno, ahí dio que era por el tóxico. Después, bueno, las enfermeras, que también están re mal, y bueno, ahí nos empezaron a atender a todos. ¿Qué tal malestar tenía? Tenía el marido, mucho dolor de cabeza y bueno, una de las chicas se desmayó. Después, la mayoría era mucho dolor de cabeza. ¿En algún momento les confirmaron a ustedes que era un problema de gas? Sí, después, después lo... ¿En algún momento primero se ventiló, se los retiró a los bebés de la sala? Sí, nosotros fuimos, nosotros, cuando estábamos en la parte donde estábamos nosotros, bueno, empezamos a ventilar todo porque no sabíamos que era todavía eso. Y bueno, después los bebés, bueno, le pusieron oxígeno. A los que no tenían, a todos los bebés le pusieron oxígeno y se empezaron a mover por todos lados. ¿Te trasladaron? Sí, a mí me trasladaron para el Durán, así que ahí estuve hasta la una y media de la tarde. Por eso, ¿estuvo en alguna cámara hiperbárica o alguno de los papás estuvo en alguna cámara hiperbárica, como decía la ministra? Sí, la llevaron, la chica que se desmayó, sí, la llevaron para allá. ¿Cómo fue la atención que ustedes recibieron, Marcela, después que esta mamá comenzó a sentirse mal? Los trataban como que eran todos nerviosos, que era que estábamos todas nerviosas, que estábamos pasando todos por la misma situación. Entonces como que una se sintió mal, todas nos sentimos mal. Uno de los que vino a ver dijo que teníamos que mandar al psiquiatra por todas las partes que, por todo lo que estábamos pasando. ¿Qué tuvimos que trasladar? Ella está abajo en terapia intensiva. Gracias. Gracias.